Hablar de, pensaba, bueno, pensaba y voy a hacerlo, de... Antes de hablar de lo que yo le propongo, quiere decir otra cosa que no tiene nada que dar. Es que lo que ha dicho don César... Póngase cómodo, póngase cómodo. Lo que ha dicho don César, y perdóname, me has dejado estupefacto, pero estupefacto, estupefactísimo. ¿De los sueldos públicos de la Comunidad? No, espero, espero que eso no lo defienda el PP, porque como lo defiende el PP, apañados van. Mira, todos los ascendistas del mundo mundial, en el impuesto sobre la renta, no es que se pague más, como ocurriría en el caso de que hubiera un impuesto único para todo el mundo, se pagaría más. Es que se trata, no se trata de pagar más, se trata de pagar más y más que proporcionalmente. Es decir, si hubiera un impuesto único, pongamos del 20%, es evidente que el que gana 10 pagaría 2 y el que gana 100 pagaría 20, por lo tanto pagaría más. Pero es que eso no es así, querido César. Debería, yo digo que debería ser así. Bueno, pues eres el único ciudadano. Igualdad ante la ley, don Roberto. Eso no es igualdad ante la ley. Esto es justicia distributiva, que no tiene nada que ver. Pero ya te digo, ningún ascendista del mundo defiende esta barbaridad. Todos los sistemas fiscales del mundo, incluidos los de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Canadá, el IRPF, el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas, se paga no solo más, sino más que proporcionalmente. Pues mal. Entonces, querido César, te ruego que no vuelvas a decir eso, porque vas a dejar a tu partido como cagancho en Almagro. Yo soy periodista. Pero, don Roberto, ¿a usted le parece bien ese sistema? No, no. ¿O le parecería bien el que está proponiendo César? No, hombre.